Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplays, hoy intentaremos salvar a Buddy de la muerte. ¡Ayuda, peligro, bache! ¡Buddy está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor, salva a Buddy! ¡Salvale, por favor, por favor! ¡Vamos, Buddy! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo estás sufriendo, Buddy! ¡Pobre Buddy, pobre Buddy! ¡Aguanta, Buddy, aguanta! ¡Oh, no! ¡Buddy está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Buddy está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Buddy, campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Buddy está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy, salvate! ¡Buddy, salvate! ¡Buddy, salvate! ¡Buddy, salvate! ¡Buddy, salvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir este terrible sufrimiento! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No! ¡Os quieren acabar con Buddy! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjadme tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Déjadme a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya tienes poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Va a buscar! ¡Oh, no! ¡Buddy, está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congelado! ¡Buddy! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Es una pastilla de goma! ¡Buddy aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodore a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy, está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no paran de caer de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y golpes! ¡Y golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Aguanta! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No tenemos que escapar! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Deja a Buddy tranquilo! ¡Pero ¿Qué os ha hecho! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dite amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Buddy! ¡Toma! ¡Que ama! ¡No, no, no! ¡No te... ¡Ayúdalo a peligro! ¡Más bien! ¡Buddy está en peligro! ¡Está moriendo! ¡Por favor! ¡Salva a Buddy! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, Buddy! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo está sufriendo Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Aguanta! ¡Buddy! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Buddy! ¡Oh, no! ¡Buddy está encargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy, sálvate! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Os quiere caer en los Buddy! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Dejame a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Es tu amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle más! ¡Dejadle vivir! ¡Buddy, escúchame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Sendremos de esta! ¡Oh, no! ¡Buddy, está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está encomendado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Buddy, aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodore nadie con él! ¡Es el mejor! ¡Y no! ¡No puede ser! ¡Buddy, está en problemas! ¡Madre mía! ¡Si vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedar de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes a trapar! ¡Por favor! ¡Buddy, escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos en el baile! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Deja hasta a Buddy tranquilo! ¡Pero ¿Qué os ha hecho? ¡Dile amigo! ¡Y el buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Buddy! ¡Toma que ama! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Peligo! ¡Danger! ¡Buddy está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Buddy! ¡Salvalde! ¡Por favor! 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 ¡Vamos Buddy! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo está sufriendo! ¡Como está sufriendo Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Aguanta! ¡Oh no! ¡Buddy está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Buddy está aguantando como un campeón! ¡Vamos Buddy! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡Campeño! ¡Oh no! ¡Buddy está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Es que déjame con Buddy! ¡No, por favor, no! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡Ay, no me sacaba eso! ¡No, no, por favor! ¡No, no me sacaba a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡El mi amigo y el buenísimo! ¡Va a dejar de vivir! ¡Buddy, escúchame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos esta! ¡Oh, no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Dejame un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!